Chris Hemsworth logró el éxito por lo que hizo su esposa, Elsa Pataki. Pocos recuerdan que la verdadera estrella era ella, pero su vida dio un giro cuando el actor la conquistó. Nada de lo que hago, como ocasiones especiales o estos eventos son realmente importantes si no te tengo a mi lado. Elsa Pataki tenía un brillante futuro como actriz y modelo cuando conoció a Chris en 2010 gracias a su agente. A finales de ese año se casaron en Australia luego de que Chris se dio cuenta que no había encontrado a nadie tan especial como ella. Lo que la pareja no había revelado de su relación hasta ahora, era lo mucho que ella había sacrificado de su vida para que él pudiera brillar. Ella no se cansó de animarme y apoyarme. Y no se me olvida que ella puso de lado sus propios sueños para apoyar los míos. Voy a estar en deuda contigo para siempre. Este tierno momento mientras él recibía su estrella en el paseo de la fama de Hollywood fue aún más especial, pues después de 14 años juntos reconoció el vacío que Elsa hizo en su vida por amor a su familia. Ella ya había dejado sus estudios para aparecer en varias series españolas a finales de los 90, y su talento la llevó a trabajar en decenas de películas y programas internacionales. Era una de las actrices españolas más conocidas en Hollywood y ella soñaba con lograr aún más metas y llegar todavía más lejos, pero todo cambió cuando se enamoró. Al año de casados, Elsa y Chris recibieron a su primera hija. Ella tenía 36 años y el 29. Dos años más tarde tuvieron gemelos y todo se complicó. Chris ha dicho que trabajar en las cintas de Marvel fue lo que lanzó su carrera al estrellato, y que nada hubiera sido posible sin que Elsa dejara los proyectos que tenía para quedarse en casa y cuidar de sus hijos, que además de ser muy pequeños, eran demasiado traviesos. A aquellos que no paran, yo les llamo las termitas, porque donde van nos destrozan todo. Mientras el papel de Thor lo volvía más famoso, Elsa cambió oportunidades por una vida en casa solo aceptando trabajos que le permitieran estar cerca de sus hijos. Pero pasar tanto tiempo lejos de su esposo no fue bueno para el matrimonio. Él lo explicaba que de repente como que me olvidé de mi mujer porque no estábamos juntos. Ante las peleas y una muy inminente posibilidad de divorcio tras pocos años de casados, ellos hablaron y Chris se planteó volver a enamorarla. Ellos decidieron no hacer lo que otras parejas y encontraron una solución que les funcionaba. Nosotros por eso decidimos que una vez a la semana o los fines de semana tener una cena, un date, un date, ¿no? Que estar juntos los dos y irnos y... O 24 horas nos vamos a algún sitio de vez en cuando para volver a reconectar. Como sus hijos ya son mayores, Elsa ha vuelto a trabajar en lo que le apasiona y Chris ha buscado apoyarla, como cuando le consiguió un papel en la cinta de Furiosa junto a Anya Taylor-Jaw para pasar más tiempo junto a su esposa. Hoy, en la cima del mundo, Chris se tomó un momento para hacerle saber lo importante que fue su sacrificio y que sin ella él no habría cosechado el éxito que tiene. Quiero agradecerle a mi hermosa esposa, quien ha estado junto a mí en toda mi carrera. Te amo. ¿Ya conocías lo que hizo Elsa Paraki por Chris Hemsworth? ¿Tú te atreverías a pausar tu carrera por el bien de tu pareja?